Se paró el ataque Las peces son de peligro No lo escucha hablar ¿Y si mantienes? Tienes cala bonita El cuerpo la verdad no se fue El oro es casi maso si no hace falta Pero... Me imagino más Por favor Naoji Con respeto Uy entro 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 O con irrespeto según quieran Vienen allá No entro Esta una en... En... En pinterest Ay maica estamos contra ti Por pin 2 Por pin 2 En la ventana de pin 2 Piles ¿Ya entró? No 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 Esta justo en la ventana Muerto Una maica le dio un flix Buena Píllese el socio Ahí está Píllese el socio Pus Oye pero please Temigo no Resipte mi maestra Otro mundo ¿Eres al socio? Lo maté Queda el ultimo atacante No se quien era No se quien era Vamos a darle sal al otro lado Me pareció escucharlo pero... Esta aqui arriba Esta aqui arriba Pin 2 Vamos Voy a poner la clara olla Es que marana Uff Pues si Tranquilo Maricas ¿Están jugando juntos? No Están jugando juntos Están jugando juntos Quiero ver si esto está guardando el sonido ¿Vien? Ah si 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 Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Toca uno Positivo apuesto Que envidia Tu me incientes Y luego no hay quien me apague Mare cara Por blanca entró un pirón ¿Ya entró? Si ya entró Ya entró Ya está Cuidado cerdo No 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 me la viana morir No, no, no Voy, voy, voy Voy, voy Gracias Love you Gracias I love you so much El de que estaba en blancas Pues se fue al infierno porque lo maté Ah, yo lo vi Me mató Por fuera de blancas Entró, entró Hay uno que está entrando por último piso OSA ¿Y por qué la piñean vos? Ya les ha sido de puta No sabría decirte Noji pero creo que OSA está bajando por blancas desde arriba del todo ¿Por blancas? Si No, no, no Claro, claro Viene, viene por ti chico Están los dos, regrúpense A tu izquierda No, no Lo tuvieron eso también Buenísima Lo tumbaste Hay uno en el piso, gringue Queda un enemigo Noji Noji ¿Qué fue esa locura weón? ¿Por qué no disparaste? No le disparé en ese En el pasillo, en el pasillo Detrás tuyo, gringue Estaba Quince segundos Ya ni idea por donde te vaya Va por tu izquierda, le diría yo Uy, buenísimo hacerlo No más no me hizo caso Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios No, Marca se me pasó la caja Iba a voltear a la izquierda Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Ah, esto ha quedado conmigo ¡Arriba! Creo que van a entrar aquí Conmigo arriba del todo Conmigo arriba del todo ¿O? ¿No? ¡No! ¡No! ¡No pierdas la fuerza por la boca! ¡No pierdas la fuerza! ¡No pierdas la fuerza por la boca! Veo con claridad Ay no hay niña Pero ya no hay nadie más Ay que me aguanto Estoy mirando a los cabrones Bien, bien Soy yo cerdo, me voy a matar Ay su puta madre Me asusté Estaba abajo del todo por cocina Estaba subiendo por escaleras rojas Está en el tren, está en el tren Lo viste Para ir fuera de la disque No madre No, pues puta Qué marica tan demorado O sea, no oí el que ya no sentía lo mismo O sea Yo ocupante Les di tiros, les di tiros Pero no murió ninguno Eran como dos pirojas ahí ¿Ahorita de dónde dispararon? Desde el pin 2 Desde la puerta de blancas Cambio cargadores ¿Qué haces tú, hijo mío? Bueno ¿Alguien puede abrir el de Hats? Ay que percanto se salvó Ah, claro definition Ahora del gran jako Una nariz Aparece, ope Abarece Como Todó listo Desplegando el código Desplegando Donde Encontré ¿In sunk pathos Un camino Elacz Contra Those A ver, pensemos. Este no hay arma. En arma no hay nadie. Estoy contigo, cerdo. Voy a caer atrás tuyo. Yo le cubro las escaleras. Le cubro las escaleras. Tengo 30 minutos. Agarra un drone por ahí si quieres. ¿De dónde? El hatch nuevo. Pero está ahí al lado. Y te dejas el hatch nuevo. ¿Qué pasa, gringo? No lo veis. ¿Qué eres? ¡Ah! ¡Qué traje! ¡Fordá! ¡Muy mal! Ya, se me empieza. Tranquilo, tranquilo, cerro. Tranquilo, tranquilo. Ya lo hice, ya lo hice. ¡Ush! ¡Qué tiro! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Solo uno, solo uno. Faltan 15 segundos. Llamelo, ¿no? 10 segundos. ¡No! Solo queda un agente del equipo obligado. ¡Ay, marica! Le hubieras hecho caso al chino de llamarlo, perro. ¿Sabes que me voy a llevar a esa nena yo? ¿Dónde está? ¿Lleves a la nena? Me la voy a llevar con escopeta. ¡Uy! A lo mal hecho. ¡Qué violencia! ¿A que me bajo a uno con escopeta? Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Aquí no, aquí no. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Aquí no, aquí no. Aquí no, hay que nada, aquí no. Uno del piso. No me lo puedo creer, que no se lo haya puesto, parce. Maric ya me lo pusiste en toda la cara, pero... Me había bajado en el pito. Uy, no, pero es que el ginger si es muy maric. Es que son dos ginger, no se sabe cuál es más malo. Ah, no, pero está alguien ginger que al menos lleva dos kills. Buena, buena, ginger. Pilas a tu izquierda, ginger. Ah, ese es el que ha matado tres. Te puedes, te puedes, tiro. Uy, no, pero que es eso. No, no, no. Pero lo tenían recalibrado, marica, como sabían. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. ¿No conoces Panvergas? Muy lento, ginger. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No confían en los gingers No, está bien ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, su puta madre! ¡Necesito recargar! ¡Hora de despertarlos con una llamada! ¡Y si! ¡Vale, con la puta! ¡Vale, con la puta! ¡Vale, con la puta! ¡Esto va a explotar! ¡No! ¡No! ¡Vale, con la puta! ¡No se mueren! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Ja! Dejé uno netizo ¿Dónde? ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Tamáquio! ¡Puato! ¿Le disparaste a la ventana? ¡Que hombre! ¡Vamos! ¡No lo Backer! Está la piruaza del Franco en el allá. ¿En dónde? ¿En dónde? Está la olla. Estoy ganando la vaca. Abrieron la ventana de aquí. Están abriendo la ventana de aquí. Levantate, no, yo, levantate con el chaleco. Por ahí, ve. Hay dos aquí, güey. ¿En dónde? Dos en el pin, debajo del hatch nuevo. Están ahí. Así no puede ir mi perro. ¿Siguen ahí? Eh, sí. ¿Lo vuelves a piñar, porfa? Hay uno que lleva tiros. Vuelve a piñar. Cuarto uno. No, ya se movilizaron, se movilizaron. En cuatro. Detonado. Es, será que cada vez no puede ir. Puede que vengan por pasillos, el gringui. Creo que... Acámonos. ¡No! ¿Qué jud conductive? En otras milEEP TRUTAS. Vamos. Vamos Griggy, Griggy, en el hueco del baño En el pasillo, en el pasillo está el otro Griggy Y el otro está debajo del gasnado Ya está en el infierno Griggy, que monstruos somos Por favor Ay marica, tal cual No, se parece que estaba muy tocado Vayan a su posición y desactivarla El man, si Se parece que está con nosotros Pero a lo gamin, se rompió toda la pared para quitar la mira ¡Jueputa! Ush, por favor Ush, pero como lo mató Así soy yo Ay, intro barbarian, vamos Uy, no, no, mi barbarian Nada mal ahorita terminando No, pero después de esto ha quedado otra partida y ya Tienes la mirada a cada derecha Va, eso lo abrió, puedo tirar, ahora sí, 4 en mitad Dígalo, arregué, se lo pago No, 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 no El motor no el se cuadro re mal ¿La abrimos ahí o 3? ¿Abré, abré, no hay problema? No, va a llegar Abrir al car Uy, vamos solo queda un enemigo acabo de destruir uy no mató no se hizo un mig barbarian impresionante si no mató si no mató si no mató